El día de hoy creen que conecte a Chabelo con Dora la Exploradora. Ok, cuate, vamos a hacerlo, cuate. Solamente que ustedes ya saben lo que dice el dicho. Entre más ridícula la conexión, más dura la interacción. Veamos, en el programa de familia con Chabelo, Chabelo anunciaba muebles troncosos. ¿Y por qué son importantes los muebles troncosos? Pues después de investigar una hora encontré este video mega random en su canal de YouTube con los chicharrines. Y los chicharrines tienen TikTok. Y al investigar su TikTok vi que estuvieron en un show con Omar Chaparro. Y Omar Chaparro es vital para esta conexión porque él es amigo de Eugenio Derbez. Y hablando de Eugenio Derbez, ¿y los adopts TikToks? Ese es video para otro día. Pero regresando a la conexión, Eugenio Derbez salió en la película de Dora la Exploradora. ¡Pum! ¡Conéctate!